Hola a todos mis estimados amigos y seguidores de este curso de CodeNighter Hoy vamos a estar viendo la segunda parte del trabajo con la librería OGLOAD ya que en el video tutorial anterior olvidé por completo mencionar cómo hacer un OGLOAD múltiple de archivos Y bien, bueno, varias personas me comentaron a través de YouTube que deseaban aprender cómo se hacía, por eso vamos a ver en este video cómo realizarlo. Lo primero que deben tener en cuenta es que la librería OGLOAD no permite la subida de múltiple de archivos de forma nativa Por ello, Steven Thomas creó una librería que extiende la nativa de CodeNighter y habilita la funcionalidad. Pueden encontrar la librería en este enlace es un repositorio GitHub, pero si por alguna razón ya no aparece ya no lo encuentran o Steven Thomas borra el repositorio pueden acceder a mi perfil de GitHub y yo tengo un fork realizado a tal repositorio por lo tanto, así él lo borre, va a permanecer en mi cuenta Bien, entonces vamos al trabajo práctico con esta librería Aquí ya estamos en nuestro proyecto Como ven dentro de Libraris hay un archivo que se llama MyUGLOAD Importante que no le cambien el nombre, es decir, debe contener el prefijo My y luego la palabra UGLOAD separado por un guión bajo o un piso porque esta es la manera que se puede extender la librería como ven aquí dice que extiende de ese UGLOAD Si ustedes cambian este nombre no les va a funcionar por eso les recomiendo encarecidamente que no lo cambien el nombre de lo contrario, va a darles errores y no van a poder hacer la subida múltiple de archivos Ok, bueno, solo con eso estarán habilitando lo que es la subida múltiple de archivos Claro, también debemos modificar nuestro código, no nos va a servir el que creamos en el video anterior Por eso vamos aquí a nuestro controlador Nuestro controlador UGLOAD Y lo que vamos a hacer es crear un formulario nuevo un formulario el cual nos permita la subida a múltiple de archivos Vamos a crear un método llamado múltiple Y vamos a colocar prácticamente esto mismo que tenemos acá Solo que aquí va a decir UGLOAD múltiple En el título Y va a llamar a un archivo o una vista que se va a llamar UGLOAD múltiple Ok Vamos a nuestras vistas Vamos a crear una nueva vista llamada UGLOAD múltiple Y vamos a copiarnos lo que dice la vista UGLOAD Pero vamos a cambiar aquí En la acción del controlador va a ir a un método que se va a llamar DO UGLOAD múltiple Y algo muy importante El input file debe ser el nombre un arreglo Por eso se le colocan estos dos corchetes Y debe contener el parámetro múltiple para que permita la subida múltiple de los archivos Funciona colocando múltiple o colocando múltiple igual a múltiple Bien Allí ya está configurado nuestro formulario En nuestra vista En nuestra sidebar Ya yo coloqué la opción Que me lleva a la A la URL UGLOAD múltiple Y me lleva a esa vista que acabamos de crear Ahora vamos a crear un nuevo método Vamos a copiarnos este que tenemos acá Le vamos a llamar DO UGLOAD múltiple Y esto lo vamos a dar tal cual como está Aquí para comodidad solo vamos a permitir JPG y PNG Esto ya lo aprendimos en el video anterior Así que no es necesario que lo vuelva a explicar Vamos a eliminar todo esto Y vamos a hacer lo siguiente Bien aquí tenemos que cambiar ciertas cosas La llamada de la librería la vamos a dejar tal cual No tenemos que modificarla Este método debemos cambiarlo por Por perdón El método correspondiente de la librería Que se llama DO Multi UGLOAD A diferencia de la librería nativa Obligatoriamente debemos pasar el nombre del archivo En el parámetro del método DO No funciona igual que la librería nativa Que si lo dejamos en blanco Y nuestro campo se llama user file Sube correctamente Los métodos comunes de la librería nativa Siguen disponibles Por lo tanto podemos disponer de display errors Y aquí si no se ejecuta la subida Lo que lo vamos a llevar es de nuevo A la donde dice UGLOAD múltiple de archivos Que es la librería UGLOAD múltiple Ok Si no lo vamos a llevar al proceso de carga exitosa Aquí el método data también cambia Que es el que nos retorna Todos los datos del archivo Que acabamos de subir Ahora lo debemos llamar GetMulti Perdón Multi UGLOAD Data Igual vamos a dejar el title carga exitosa Y aquí vamos a cambiar la vista Por una Por otra que vamos a crear en estos momentos La vista la vamos a llamar UGLOAD success múltiple Y vamos a crear Y vamos a copiar lo que tiene en la vista UGLOAD success Perdón Es aquí Bien Aquí lo vamos a dirigir A UGLOAD múltiple Este es el enlace que se nos muestra debajo de los datos Que se han subido Y esto nos va a dar un error Ya les voy a explicar por qué Vamos a intentar subir archivos primero Vamos a verificar nuestra carpeta assets Que esté la carpeta IMG UGLOADS creada Y vamos a intentar subir algunos archivos Bien Vamos a elegir archivo Vamos aquí a donde está el escritorio Aquí tengo una carpeta llamada archivos Con cuatro fotos Vamos a seleccionarlas todas Vamos a darle a abrir Y como ven Aquí nos indica cuatro archivos Importante Si el formulario no posee El parámetro múltiple No les va a permitir seleccionar varios archivos Solo les va a permitir seleccionar un archivo Y vamos a darle enviar archivos Ok Aquí hay una serie de errores Cuatro errores Es decir un error por archivo Pero vamos a verificar Como ven En nuestra carpeta UGLOADS Aparecieron las cuatro imágenes Que acabamos de subir ¿Cuál es el error aquí? Vamos a hacer lo siguiente Antes del forage Vamos a hacer un printr Y vamos a imprimir success Que es el array de los datos Que nos devuelve la librería Vamos a actualizar esta vista Que aún contiene los datos Y veremos que Nos indica lo siguiente Array 0 Por aquí debemos tener el array 1 Aquí está Array 1 Array 2 Array 3 Es decir La librería nativa Cuando subimos un archivo Nos devuelve un arreglo Este Un arreglo asociativo De una sola dimensión En este caso Estamos subiendo varios archivos Y me va a devolver Un arreglo bidimensional O multidimensional Bien Como se quiera llamar Y por eso Nos está dando error El forage Bien ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Vamos a hacer lo siguiente Dentro del primer forage Le estamos haciendo Un forage a success Que nos está devolviendo Un ítem value Vamos a hacer un segundo forage En este caso No se lo vamos a hacer a success Sino que se lo vamos a hacer a value Ya que value Contiene cada uno de los arreglos Que están contenidos Dentro del arreglo principal Que evalúe aquí Para evitar cualquier problema Vamos a poner lo que vale Y vamos a hacer un eco Dentro de este forage Perdón Aquí no va a ser ítem Sino va a ser key Y aquí no va a ser value Sino val También vamos a mover los ul Y los vamos a colocar Antes del segundo forage Cerramos php Volvemos a abrir Los colocamos allí Y hacemos lo mismo Con el cierre Damos un poco de formato Y vamos a actualizar Como ven Ahora me está devolviendo Todos los datos De cada uno de los archivos Aquí está El nombre corvette amarillo Punto por jpg Todos sus datos Que ya vimos en el video anterior Azul j2.jpg Y así con cada uno De los archivos Que deseamos Recuerden que esto No es necesario Esto es solo Si ustedes desean Mostrar algún tipo De información De la Del archivo Del archivo O archivos Que acaban de subir Ok Entonces vamos a dejarlo así Así funciona perfectamente Ya no nos da ningún error Y esta vista No la vamos a estar modificando Así que vamos a cerrarla Ahora bien El Aquí lógicamente Cuando hice Varios actualizaciones Se volvieron a subir Los archivos Les comento que Cuando hacen La subida Del archivo El archivo Conserva Su nombre De origen Vamos a hacer La prueba Subiendo dos archivos Ahí está Conserva su nombre De origen Lógicamente Se le quitan Los espacios Por unos guiones Bajos Ustedes pueden especificar Los nombres Que van a tener Cada uno De los archivos Como lo hacemos De la siguiente manera Config Perdón Fillename Y en lugar De especificar Un string Como lo hacemos Anteriormente Vamos a especificar Un array Colocamos archivo 1.png Perdón Jpg Archivo 2.jpg Y así Sucesivamente Vamos a hacer Una prueba Vamos a subir Dos archivos Y allí está Aquí podemos ver Que colocó Archivo 1 Archivo 2 Y están Como archivo 1 y 2 Vamos a irlos borrando Para no confundirnos Pero Vamos a intentar Subir Tres archivos Los renombró Los dos primeros Y el último Les doy El mismo nombre ¿Por qué? Porque nosotros Solo estamos especificando Dos archivos La librería No solo permite La subida Múltiple Perdón Sino que Si ustedes desean Subir un solo Archivo Perfectamente Lo pueden hacer No va a haber Ningún problema No va a fallar Ahí está Subir un solo Este método De especificar Los nombres De esta manera No es óptimo Ya que no sabemos Cuántos archivos Va a estar subiendo Nuestro usuario Para ello Podemos hacer Obtener la cantidad De archivos Y Hacerle un forage E ir modificando O haciendo O asignando Los nombres Que nuestra aplicación Lo amerite Aquí vamos a hacer Un ejemplo sencillo Yo voy a recibir En una variable Archivos Lo siguiente Voy a recibir Files El nombre Del input Archivo Y El parámetro Name Es decir El nombre Luego Lo que voy a hacer Es un forage A la variable Archivo Archivos Que acabo de crear Y Aquí le colocan Que item Value Lo que ustedes deseen Yo por lo general Lo costumbro Colocarle item Y Lo que vamos a hacer Es una variable Llamada Nombres No es una variable Es un arreglo Y aquí Vamos a especificar El nombre Que está trayendo El archivo Como lo hacemos Con Item Ok Aquí no estamos Haciendo ninguna Modificación Estamos dejándole El mismo nombre Tal cual Como está Pero aquí Podríamos ejecutar Algún tipo De acción Sobre el nombre Original del archivo Que si eliminar Los espacios Que si hacer cualquier cosa Que si asignarle Un nombre Con un ID De la base de datos Lo que su aplicación Requiera Lógicamente Aquí ya no haríamos esto Sino que pasaríamos Ese arreglo Nombres Vamos a probar Vamos a ver Que no tengamos Ningún archivo Vamos a subir Los cuatro archivos Y Dio un error Vamos a verificar Cuál fue el error Variable de nombres No definidas Ok Vamos a definir Aquí Borré algo No me di cuenta Borré esta línea Que tenemos aquí Lógicamente Ya no estábamos Recibiendo nada Y el for each No estaba haciendo Absolutamente nada Vamos a volver A colocar nombres Y De igual forma Esto subió Los archivos Vamos a subir Solo dos Ahí está Lógicamente Aquí no estoy Haciendo nada Solo estoy Repitiendo Lo que Haciendo por mi cuenta Lo que la librería Hace Automáticamente Pero podríamos Ejecutar alguna acción Por ejemplo Vamos a hacer STR Replace Y vamos a buscar Los espacios En blanco Que posee el archivo Y en lugar De Cambiarlos Por un guión bajo Lo vamos a cambiar Por un guión normal Y vamos a borrarlos E intentemos De nuevo Bien Aquí ya podemos ver Que les cambio Los espacios Por un guión normal Aquí está Corvette 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 Y así Podrían Ustedes Así Van a hacer Ustedes Para modificar Los nombres De los archivos Bien sea Asignándole Si es un post El nombre Del post Si es un ID Un elemento Con un ID El nombre Del ID Lo que ustedes Requieran En mi caso Para mostrarle A ustedes La manera Que lo pueden hacer Solo lo que Hice Este simple Conversión De dar espacios En blanco Por guiones Y así Lo pueden ir Configurando Ustedes En su aplicación Ok Bueno Con esto Espero Hayan quedado Complacidas Las solicitudes Que me hicieron En YouTube Esto lo iba a hacer Al principio Del siguiente Video tutorial Pero prefería Hacer un video Tutorial Aparte Solo para esto Para que sea Más fácil Encontrarlo Buscándolo En internet O la persona Que lo desee Encontrar Ok Recuerden Bajar la librería Hacer las configuraciones Que yo hice Y ya les Podrán Podrán Habilitar La subida Múltiple De archivos A su servidor Pueden ir probando Hacer otro tipo De configuraciones Verificar Los nombres Los tipos Permitidos Esto es algo Importante Ya que si yo Vamos a ver Si yo selecciono Vamos a quien Vamos a colocar Otro archivo Aquí Que no poseamos Un archivo TXT Ok Yo Solo permito JPG Pero aquí Estoy subiendo Un TXT Voy a enviar El archivo Me va a decir Que el tipo De archivo Que está intentando Cargar No está permitido Sin embargo Subió El primer archivo Que si Se permitió Allí Ustedes Tendrían que hacer La validación Cuando esto Suceda Bien Sea borrar El archivo Que se subió O cualquier cosa O sobreescribir El archivo Anterior Ahí ya se los Dejo a su Creatividad Bien Este Me voy a comprometer Con ustedes A crear un video Semanal Ya que yo quiero Terminar este curso Porque Quiero hacer Cosas más Más profesionales Con Codenighter Es decir Crear Cursos Con otro Tipo de Contenido Donde creemos Aplicaciones O algo así Y Posteriormente Ver que otro Tipo de curso Puedo dar En mi web Y también Me comprometo Con los que Desean los Códigos De los archivos A subir Por lo menos El contenido De 3 o 4 Archivos A GitHub Semanal Para que puedan Irlos verificando Ok Bueno Eso es todo Por hoy Se despide De ustedes Eborio Linares Desde mi sitio Web To programación Punto Com.be Nos vemos En el siguiente Video tutorial Y gracias Por su apoyo En las redes Sociales Y en YouTube Hasta luego